Bueno, 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 bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas, o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero, pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las seis de la mañana, vuestros culos serán míos. Mi nombre es Zoom. Cuando te pidan ayuda, pues nosotros lo arrimamos cuando la cosa es la tuya. Nos dejamos el pellejo por sacar nuestras movidas sin escatimar en horas, se nos pasa media vida entre folios, libretas, teclado o pantalla, liberando la mente y rompiendo las murallas. Esto no es ego-trip, mucho menos por dinero, tampoco es para ti, solo es un puto juego en el que solo ganas y consigues superarte. Nos buscamos la fama, lo nuestro es hacer arte, el loco. Palante siempre, mi hermano, no existe la rendición, al enemigo ni agua, mucho menos compasión, ni un paso atrás, compañero, retirarse no es opción. Cuando todo está perdido, llámame superación. Palante siempre, mi hermano, no existe la rendición, al enemigo ni agua, mucho menos compasión, ni un paso atrás, compañero, retirarse no es opción. Cuando todo está perdido, tiramos de corazón, yo. No queremos plata, venimos por oro, cerdos y diamantes, benicio del toro, tan solo lo escribo, yo nunca lo imploro, tu sangre es mi herida y tu piel es mi poro, partiendo el teclado, sentando las bases, en frente de un micro, supuran dos frases, regreso al pasado, se juntan los ases, y un ojo pa'l cielo, que hay llaves, rapaces. Atiende y escucha, colega, no se trata de vieja o de nueva, esto va de salir de la cueva, y pisar el asfalto aunque llueva. Entro al club y me mira a tu jeva, me hipnotiza el vestido que lleva, el bufón ante el rey se subleva, aquí solo el más fuerte se queda. Tiro de clásicos, en días grises, brilla la plata, vídeos con mise, vas de gansta, mejor que avises, cuida la espalda y ojo al que pises, ayer heridas, hoy cicatrices, se cree en el cuento y todos felices, bailan en gancho como lombrices, árbol no crece si no hay raíces, tío. Pa'lante siempre mi hermano, no existe la rendición, al enemigo ni agua, mucho menos compasión, y un paso atrás compañero, retirarse no es opción, cuando todo está perdido, llámame superación. Pa'lante siempre mi hermano, no existe la rendición, al enemigo ni agua, mucho menos compasión, y un paso atrás compañero, retirarse no es opción, cuando todo está perdido, tiramos de corazón, yo.